Ahora nos acompaña Alfredo Lacayo, gerente de CentroLac, para hablar del bloqueo hondureño de productos lácteos nicaragüenses. Muchas gracias Alfredo por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos por invitarme a este programa. Buenas noches. Primero, explicamos por favor cuál es la situación actual en la relación con el intercambio comercial con Honduras, principalmente con temas lácteos. Bueno, el tema con Honduras es el siguiente. En todo Centroamérica hay un tratado de libre comercio a donde se establecen ciertos requisitos para que los países, los diferentes países puedan exportar al resto de la región. Uno de esos requisitos es una inspección de las autoridades de cada país a las plantas que desean exportar. Esa inspección tiene el único propósito de verificar que la planta exportadora cumple con las normas fitosanitarias y de regulación técnica centroamericana de salubridad y que no va a poner en riesgo a la población recipiente de una contaminación alimenticia. El proceso establece que cada tres años, en este caso Senasa de Honduras, viene, inspecciona la planta que desea exportar o continuar exportando y después deja una lista de no conformidades. Esa lista de no conformidades puede ser no conformidades sumamente serias o no conformidades menores. Cuando deja la lista de no conformidades, la planta se compromete a superar esas no conformidades y el ente regulador local, en este caso IPSA, verifica que las no conformidades hayan sido superadas en un tiempo establecido. En el caso de Nicaragua, de las plantas de Nicaragua, ¿qué es lo que estaban alegando las autoridades hondureñas? No han alegado absolutamente nada. Simplemente no han seguido el proceso que establece la ley. El proceso que establece la ley es que una vez que el IPSA certifica que las no conformidades fueron superadas y le envía una correspondencia al Senasa en Honduras, a donde le dice ya revisamos la lista de no conformidades que dejaste y ya fueron superadas y aquí están las fotos que documenta de que todo fue superado. El Senasa tiene 15 días para emitir la certificación. Tiene que tomar la palabra del IPSA, así como en Nicaragua se tiene que tomar la palabra del Senasa. No hay ningún otro paso que hacer. El Senasa no puede en ese momento decir quiero volver a inspeccionar porque tiene que tomar la palabra del IPSA. Hay reciprocidad en ese sentido. ¿Cuál es la situación que hay en el caso de ustedes del sector lácteo? ¿Cómo los está afectando el hecho de que se mantenga este bloqueo de parte de Honduras? Bueno, en el caso de CentroLAC en particular nos está afectando en que hemos dejado de exportar unos 750 mil litros mensuales al mercado de Honduras, un promedio de 69 centavos dólar. Hemos dejado de acopiar 750 mil litros al mes que nosotros pensamos tiene un impacto en el costo de la materia prima para el productor nicaragüense pequeño de aproximadamente 50 centavos Córdoba. Entonces sí ha sido un impacto muy fuerte, especialmente porque no sabemos cuándo se va a resolver. Llevamos ya en esto desde noviembre del año pasado y pues estamos fuera de ese mercado. O sea, no nos están viendo los consumidores. ¿Y qué representa el mercado hondureño para los productos lácteos nicaragüenses? Es decir, ¿qué peso tiene con respecto al resto de la región? Bueno, era el mercado que más rápido estaba creciendo para Nicaragua, representaba un porcentaje importantísimo para empresas como Esquimo, el 35% de su venta de helado era en Honduras y representaba un gran... Y hay plantas de queso en el norte del país que representan el 100% de su mercado. Entonces cuando Honduras toma estas medidas, que da la causalidad que afeitan a toda la industria láctea, no es de que a una planta en particular, sino que a todas, ahí te das cuenta de que no es un problema técnico, sino que es un problema político. Es decir, no hay voluntad política de parte del gobierno de Honduras para levantar estas restricciones. En absoluto. La primera respuesta que dieron es que el SENASA, por manejo indebido de fondos, había sido intervenido por una junta interceptora del gobierno de Honduras y que por ende no podía emitir las certificaciones. Bueno, eso no es razón. Vos no puedes alegar que tenés problemas y que eso te va a beneficiar. O sea, tenés que emitir la certificación y si tenés problemas corregirlos, pero no puede afectar el comercio regional, sino todo el mundo estaría interviniendo, su autoridad, sus instituciones, para no recibir ningún producto del extranjero. Ustedes están con el COCEP también pidiendo apoyo, ayuda al gobierno del presidente Daniel Ortega para que haya negociaciones y que Terberga pueda ayudarlos. ¿En qué situación están? ¿Están negociando con el gobierno de Honduras? Bueno, no hay nada que negociar con el gobierno de Honduras. El gobierno de Honduras simplemente está violando la ley. Ya la negociación se dio cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, que fue una negociación multilateral, a donde se establecieron las reglas del juego, a donde se establecieron los productos que se pudieran exportar. Y no podemos ahora entrar en una segunda negociación bilateral, porque simplemente estaríamos diciendo que la negociación del TLC no tiene valor. Entonces no hay nada que negociar desde el punto de vista de nosotros. Lo que hay que hacer es exigir que se cumpla la ley. En el caso de CentroLAC, en particular, nosotros estamos procediendo ante la Corte Centroamericana para demandar a la autoridad de Honduras por incumplimiento. El presidente del COSEP, José Ana Aguirre, dijo que el gobierno de Nicaragua debería tomar medidas similares para los productos hondureños. Pero el vicepresidente Jales Leven dijo que él no creía que la ley del ojo por ojo y diente por diente funcionara. ¿Ustedes de alguna manera esperan que el gobierno de Nicaragua restrinja también a productos hondureños? Yo creo que lo que está haciendo Honduras pone en riesgo el desarrollo económico de Nicaragua y la sostenibilidad económica de Nicaragua, especialmente en este momento donde uno de los mercados más importantes de Nicaragua, especialmente para la agroindustria, que es el mercado venezolano, tiene tanta incertidumbre. Si todos los países socios económicos de Nicaragua empiezan a tomar medidas iguales y lo van a hacer si ven que no respondemos, no vamos a poder ni exportar ni atraer inversión extranjera. La inversión extranjera que viene de Nicaragua no viene buscando cómo ganar el mercado nicaragüense, es un mercado sumamente pequeño. La inversión extranjera y la nacional, hacemos inversiones de unas magnitudes bien fuertes que requieren de una economía de escala que solo se logra con un mercado del tamaño de Centroamérica. No se logra con un mercado pequeño como el de Nicaragua. No sé si han visto el edificio de la Cárguer en la carretera Masaya, el edificio del ALA, las inversiones que ha hecho el ALA, las inversiones que ha hecho CentroLAC. Son inversiones que se hacen pensando en un mercado de 25 millones de habitantes y no en uno de 5 millones de habitantes. Entonces, si nos cierran esos mercados, primero, las empresas que ya invertimos vamos a tener serios problemas. Segundo, vamos a afectar el precio de la materia prima en Nicaragua. Y por ende, los 150 mil productores de leche o de carne. Y vamos a tener ciertas dificultades de atraer inversión extranjera. Ahora, como Honduras es el único problema, el resto de países de Centroamérica también de alguna manera está restringiendo la exportación de productos, principalmente lácteos de Nicaragua. No es solo lácteos, ¿verdad? Es de la industria de la carne, de la industria de asfalto. Hay un montón de industrias, los pollos, los huevos. Hay un montón de industrias que están siendo afectadas. Lo único que son los lácteos, hemos sido un poquito más asertivos en denunciar esto. Pero los mataderos llevan cinco años que no tienen el mercado de Honduras abierto. Los lácteos llevamos desde noviembre del año pasado. Pero han habido otros países en Centroamérica que lo hacen. Dos, tres meses. Después, cuando vas y metes la demanda, te abren el mercado de vuelta. Pero una vez que te sacan de un mercado por tres meses, el espacio en los anaqueles de los supermercados los perdés. Todo lo que has invertido en publicidad, en ganarte el consumidor, perdés una gran parte de eso porque te ausentas de un mercado por tres meses, el consumidor busca un producto sustituto. Y el problema que tenemos en Nicaragua es que los países de Centroamérica no han estado haciendo este tipo de cosas. Y nosotros no hemos logrado prevenir eso. Es decir, ¿por qué estas prohibiciones a productos agroindustriales ya procesados? Porque comentábamos en el corte comercial que, por ejemplo, el ganado en pie sigue entrando sin dificultades a Honduras. Exacto. Nuestros socios comerciales quisieran que Nicaragua fuera un país que suple materia prima, no un país que suple productos con valor agregado, productos de marca. Y el mejor ejemplo es ese. La carne industrial no la dejen entrar, sin embargo, el ganado en pie sí. Y la razón es bien sencilla. Honduras no tiene suficiente ganado para llenar la demanda de los mataderos hondureños. Entonces quieren ganado en pie de Nicaragua y no quieren carne agroindustrial. Lo importante es que los tratados de libre comercio no fueron diseñados para proteger a los productores, fueron diseñados para generar crecimiento económico y bienestar a la sociedad en general y no para proteger a un grupo en particular. Entonces, yo he oído muchas veces en Centroamérica que los productores dicen el tratado de libre comercio nos está perjudicando a nosotros en particular. Y puede ser, porque los diferentes países tienen diferentes fortalezas en cuanto a ventajas competitivas económicas, pero está, o por lo menos el pensamiento hoy en día es de que el comercio internacional levanta a todo el mundo económicamente. Y por eso es que Centroamérica, México, República Dominicana y Estados Unidos firmamos un tratado de libre comercio para el desarrollo económico y social de nuestras sociedades y no para proteger a un grupo en particular. Bueno, si hablamos del tema de la competencia, cuando se anunció la entrada del ALA al mercado nicaragüense, mucho se criticaba de que podía distorsionar el mercado, de que podía generar una competencia un poco desleal. ¿Qué pasó al final? ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, yo creo que parte del problema que estamos viendo con Honduras es esa reacción. Ese temor lo están viendo las empresas lácteas fuera de Nicaragua. Están viendo mucha inversión, no solo el ALA, sino que inversión mexicana en Nicaragua, a donde se están instalando en Nicaragua, para producir en Nicaragua y exportar a la región. Y eso está causando bastante temor con industriales centroamericanos que ven que los mexicanos vienen a Nicaragua con inversiones sumamente sofisticadas, inversiones multimillonarias, plantas nuevas, y eso pone a mucha gente nerviosa. En el caso de nosotros, nosotros somos una planta nueva, somos una planta sumamente sofisticada, y estamos tranquilos en que no hay, digamos, concesiones especiales al ALA y estamos compitiendo en igualdad de condiciones, y en esas condiciones nosotros nos sentimos seguros que podemos competir. Ahora, el cierre del mercado hondureño se da en un momento bastante crítico para el sector lácteo, principalmente por la caída de las exportaciones a Venezuela. ¿Cómo ustedes están solventando el tema venezolano? Bueno, estamos acopiando menos leche, y el precio de la leche está más barato, como consecuencia, el precio de la leche al consumidor. El precio de la leche al consumidor está más barato, y eso no se ha visto reflejado en el precio del consumidor por una sencilla razón. Cuando vos tenés unos gastos fijos dados, vos divides esos gastos entre la cantidad de leche que producís, y entre más producís, más se diluye ese costo. Entre menos producís, cada litro que procesás te cuesta más, porque estás dividiendo entre menos la cantidad fija. Entonces, lo que nos está pasando es que al haber perdido parte del mercado venezolano, porque sí estamos exportando a Venezuela, estamos exportando no con el mismo volumen de años anteriores, pero sí estamos exportando, entonces hemos tenido que absorber la estructura entre menos producto, y eso nos ha hecho buscar nuevos mercados y ser más agresivos en los mercados centroamericanos. Yo creo que es parte del problema que estamos viendo con Honduras, que están diciendo, bueno, allá la materia prima está más barata, tienen plantas sumamente sofisticadas, con altos niveles de industrialización, y las plantas de Honduras se sienten amenazadas. Muchas gracias, Alfredo, por estar hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias, Carlos.